Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física de Partículas, esta es la clase 18 del curso y hoy vamos a continuar con las interacciones porque desde ahora en adelante siempre vamos a hablar de que la parte más importante en Física de Partículas es poder tener observables y esos observables, la idea final es poder medirlos en un experimento y así entender cómo son las fuerzas fundamentales o interacciones fundamentales que participan en los procesos de Física de Partículas entonces para eso necesitamos trabajar sobre ese aspecto de la Física de Partículas entonces la vez pasada la clase anterior estuvimos viendo lo que eran las amplitudes de transición o vale decir, cómo yo puedo ir de un estado cuántico en tiempo menos infinito a un estado cuántico en tiempo más infinito a otro estado cuántico en tiempo más infinito de la forma que estos se tomen en cuenta el hecho de que los campos que están en el universo interactúan unos con otros, no están cada uno en su plano evolucionando según la ecuación de movimiento de una onda en la plana sino que va a haber transferencia de información entre un campo entre uno o muchos campos con otros en el caso de escalar QED, que es el ejemplo que estábamos viendo en la vez anterior es un campo escalar cargado, eléctricamente cargado y por lo tanto va a afectar a los campos electromagnéticos y los campos electromagnéticos también van a afectar a las características del campo escalar ya sea cambiándole su dirección, su momentum, etc. entonces, lo que habíamos visto la vez pasada, así llamó de resumen ya que en mecánica cuántica generada a la Schrödinger uno está interesado en calcular lo que son las amplitudes de transición que nos dice cómo un estado, o la amplitud de ir de un estado a otro porque posteriormente estamos interesados en calcular las probabilidades que son los módulos cuadrados de las amplitudes ya que las transiciones, las amplitudes en general son números complejos y por lo tanto necesitamos hacer el módulo cuadrado para encontrar el observable y de preferencia que el operador conmute con el Hamiltoniano para que sea todo más bonito pero, del punto de vista de campos nosotros, la expresión que habíamos visto la última vez es que la transición, la amplitud de transición es una integral sobre todo el espacio del campo saliente y que depende del campo entrante o sea, digamos que en cierta forma depende del valor esperado del potencial donde el potencial son los términos que dan la interacción entre campos bien, entonces eso, del punto de vista de mecánica cuántica después cuando incluíamos el hecho de que la información de la interacción está en los laranjianos a nosotros nos va a interesar de que la amplitud de transición va a estar relacionado con la parte interactuante del laranjiano que vale decir son los términos del laranjiano que contienen 3, 4, etc. campos porque eso van a significar que eso es la parte que no participa del laranjiano libre todo lo que no sea laranjiano libre es laranjiano de interacción especialmente si tiene 2, 3, 4 campos entonces en el caso de Scalar QED que eso fue la última clase nosotros teníamos que la amplitud de transición para un proceso de este estilo entra en un campo escalar sale un campo escalar y hay un fotón que lo afecta tiene esta pinta de que es la integral la misma idea la integral de la en cuatro dimensiones espacios temporales de el término del laranjiano de interacción que es este que está acá y Q por las derivadas por las derivadas covariantes de de mu fi conjugado por fi i menos fi final conjugado de mu fi i donde en este caso uno considera siempre que los estados que llegan a la interacción digamos de ahí de ahí para allá de ahí para allá y de ahí para allá son ondas libres si es que son partículas finales o sea yo cuando tengo una partícula siempre recuerden que cuando yo lanzo partículas las lanzo como ondas libres ondas libres o como partículas ondas planas y cuando termina la interacción terminan siendo ondas planas finalmente porque ya no hay nada que las perturbe lo mismo va a pasar con cada uno de lo que se le llaman patas externas o sea cuando yo tengo un diagrama de Feynman que representa un proceso las patas que son finales van a ser ondas planas mientras que las patas que están dentro o las líneas que estén dentro de un diagrama al no ser externas vamos a tener que individualizar cómo se comporta y eso es lo que vamos a hacer hoy día en la clase entonces en este caso la transición de amplitud para este caso es la misma integral y como habíamos asumido que son ondas planas donde el campo fi tiene una forma como e a la menos i pi ups pi x y el campo f e a la menos i pfx al hacer las derivadas nos tira como objeto esto que está acá que es la suma de los dos momentum inicial y final el índice mu que está contraído con el campo electromagnético con el amu con el del fotón y esto es la transición nosotros calcularíamos la transición para este caso para el caso que tenemos acá lo voy a dibujar acá de nuevo entonces nosotros estamos viendo que tenemos un diagrama alguien lanzó una partícula con un cierto momentum pi y después ese momentum pi sale con el campo final y el cambio momentum va a estar relacionado con que voy a poner aquí una bola tapada o quién es el que está generando o cómo se está generando ese campo electromagnético que puede ser por ejemplo eso que está ahí una partícula puntual tipo un protón imagínense que en vez de esto fuera un protón entonces esto sería que está quieto aunque en el diagrama no está quieto fluye el tiempo imagínense que un protón que está quieto y tiene un campo escalar entonces sería una suerte como de átomo de hidrógeno donde más que átomo de hidrógeno sería la suerte donde el protón está afectando con su campo electromagnético al campo escalar ya sea como un potencial de Coulomb como una fuerza de Coulomb ya eso es del punto de vista de este tipo de transiciones entonces ahora si nos ponemos a ver la expresión en sí cuando en el caso de escalar QED nos podemos dar cuenta de algo interesante primero que nada que el término en el laranjiano de interacción tiene una forma como un amu más otras cosas y esas otras cosas de hecho es la corriente conservada del caso de Néder entonces básicamente cuando uno piensa en un diagrama de este estilo y hay corrientes conservadas cantidades que se conservan como la carga eléctrica uno realmente o sea puede hacer la analogía de que lo que está viendo en el diagrama es una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica produce campo electromagnético y la característica de la corriente eléctrica como el momentum y la energía que lleve se va a ver afectada por la cantidad digamos del campo electromagnético que dispare en el sentido de que si yo lanzo una partícula cargada el solo hecho de que esté moviendo o acelerada va a haber por ejemplo Bremstrand va a emitir fotones y la va a desacelerar va a cambiar su estado de momentum inicial y final entonces esto sería como una forma de volver a ver entender un diagrama de Feynman del que el diagrama de Feynman en realidad es una corriente conservada y que hay otras partículas que pueden interactuar con esa corriente conservada porque son fuentes de ese tipo de objetos la corriente eléctrica es fuente de campo electromagnético entonces ahí lo podemos hacer el análogo de esa forma pero en este caso no es específico lo mismo que en el caso de QED la línea de los electrones al fin y al cabo son corriente eléctrica ahí sí se puede decir que es corriente eléctrica y van a emitir campo electromagnético ahora lo interesante es intentar ver qué pasa si yo tengo dos corrientes y esas dos corrientes se intercambian fotones intercambian campo electromagnético como una afecta a la otra porque aquí a este nivel no tenemos idea quién está produciendo ese campo electromagnético o a quién nosotros le estamos enviando el campo electromagnético que está interactuando ya entonces lo que vamos a ver ahora vamos a calcular la transición de amplitud pero para el caso de scatter ya no es simplemente una partícula escalar que siente un campo electromagnético sino que ahora es un dos partículas escalares que sienten la presencia de la una y de la otra a través del intercambio de campo electromagnético o sea le vamos a agregar un poquito la dinámica entonces en este caso voy a mover este vídeo más arriba para que no molesten vamos a calcular la amplitud de transición pero del caso del scattering scattering significa simplemente choques de partículas dos partículas a dos partículas de dos campos escalares entrantes a dos campos escalares salientes estos serían los ingoing y estos los outgoing si lo ven en los libros entrantes y salientes entonces en este caso el proceso tiene esta pinta tengo un campo escalar que lleva un cierto momento momentum 1 que interactúa o sea que va a chocar con otro campo escalar que lleva un momentum p2 y van a terminar a un campo escalar con momentum p3 y un campo escalar con momentum p4 ambos campos escalares son todos el mismo tipo de campo escalar por el momento nos estamos incluyendo otros tipos de campos escalares con otras características básicamente solamente en el universo en nuestro universo de aquí tenemos el campo escalar cargado campo escalar complejo más el campo electromagnético no hay otras variedades de campos entonces del laranjiano interacción se derivaban dos tipos de diagramas o dos tipos de términos que uno contenía tres campos y otro contenía cuatro campos este que está acá que era el que habíamos visto que es similar al de la corriente de nether que era el que salía del laranjiano y es la interacción entre un campo electromagnético con dos campos escalares y había otro término que salía de la derivada covariante que aparecían dos campos escalares y dos campos electromagnéticos ¿ya? simplemente se los dibujo así porque tenemos que empezar a hacer como la transición de que las expresiones matemáticas se pueden dibujar y quizás es más fácil construir un diagrama con los dibujos que construir el diagrama con los procesos con las fórmulas matemáticas aunque las dos son equivalentes entonces primero que nada tenemos que visualizar si es que estamos en el caso de un scattering que va a pasar en este caso primero que nada nosotros queremos ir del estado cuántico que está caracterizado por FI1 FI1 me refiero FI evaluado en el momentum 1 y FI2 evaluado en el momentum P2 al campo 3 y 4 y en principio con mis legos yo solamente a primera orden o sea al nivel más básico yo solo puedo construir el proceso con esto donde tenemos un vértice y este es proporcional a Q y este digamos este al nivel de la granjera no es proporcional a Q cuadrado ¿no? solo podemos construir dos diagramas uno que sería como lo más obvio que es el FI1 FI2 intercambian un fotón y sale un FI3 y un FI4 pero también podría darse el caso de que como yo no sé cuál campo escalar porque yo esta parte para mí desde el punto de vista de un experimento es completamente yo no sé qué está pasando en el medio yo solamente veo las partículas finales y no sé qué las motivó a moverse de esa manera entonces tengo que considerar también que existe otro tipo de canal otro tipo de proceso en los cuales el FI4 que salía hacia abajo en realidad salió con momentum FI3 y pasó de largo y el FI3 que estaba acá en realidad salió con momentum igual al de FI4 o sea que se cruzaron las patas externas entonces en principio este tipo de procesos hay dos diagramas el diagrama normal que en este caso bueno para no adelantarme para otras cosas pero si me voy a adelantar para otras cosas vamos a ver que hay distintos tipos de topología o sea no topología de nomenclatura de lenguaje por ejemplo si yo tengo un diagrama que tiene esta configuración donde tengo la partícula 1, 2, 3, 4 a esta se le va a llamar que un diagrama tipo canal S porque como fluye la energía es como la raíz cuadrada S de la variable de Mandelstam si yo tengo el diagrama que es así 1, 2, 3, 4 a esta se le va a llamar que es canal T porque la variable de Mandelstam que aparece es la T y ya se pueden imaginar que la que es perdón la que es no, ahí la dibujé mal la que es así en la cual los momentum están intercambiados 1, 2, 3, 4 se le llama el canal U porque aparece la variable de Mandelstam tipo U entonces son simplemente jerga que se usa para describir que este tipo de proceso en principio tiene un canal un canal T con un canal U donde el mediador es un fotón ¿ya? entonces en principio al nivel más bajo en diagramas en vértices o en potencia de la carga eléctrica son dos pero ya si alguien quisiera irse a un nivel un poquito más complicarse irse diciendo bueno si yo sé que tengo que tengo el diagrama que es así con dos fotones entonces podría ser un diagrama que es el phi2 phi4 aquí sale un fotón con ese vértice aquí sale otro fotón y ahí está el phi1 el phi3 o quizás podría ser uno más complicado y así me puedo entonces por simplicidad nos vamos a quedar con los términos más sencillos porque en general son los que dominan porque como les decía las constantes de acoplamiento tienden a ser menores que uno entonces las potencias de objetos menores que uno tienden a ser más chicas en una serie geométrica al fin y al cabo ya entonces por simplicidad para no complicarnos tanto con el cálculo y también porque más adelante ya nos vamos a complicar con eso vamos a considerar solamente un diagrama para calcular la amplitud de transición ya que lo bueno es que la amplitud es como se suman después puedo agarrar la misma fórmula e intercambiar los tres con cuatro y tengo el mismo resultado ya entonces vamos a calcular la amplitud de transición de uno dos a tres cuatro según este diagrama donde tenemos la partícula uno que entra con un momentum P1 la partícula tres que sale con un momentum P3 el fotón que lleva un momentum K que después yo le pongo la flecha hacia allá pero después vemos para dónde va la flecha y el momentum P2 que entra y el momentum P4 que sale y ahí tenemos definida lo que sería la cinemática de las patas externas P1 P2 P3 P4 que deben conservar energía y momentum y la cinemática y las patas internas las vamos a ver a continuación porque salen de forma natural cuando consideramos ondas planas ya entonces para la transición para la amplitud de transición de scattering lo podemos volver a pensar en términos de corrientes eléctricas en el sentido que tenemos la corriente de J1 que sería el P1 P3 y la J2 que sería P2 P4 que son dos corrientes y esas corrientes lo que están haciendo es emitir campo electromagnético y la cosa es que la corriente 1 siente el campo electromagnético que genera la corriente 2 y la corriente 2 siente el campo electromagnético de la corriente 1 ambos procesos ocurren al mismo tiempo no es que la corriente F2 la corriente J2 le manda al campo electromagnético y ella no se ve perturbada ni nada sino que hay un intercambio continuo de información de momento de energía de momento entre los procesos entonces pero eso no quita que la amplitud de transición se calcule de la misma manera la amplitud de transición del proceso completo va a ser la menos i la integral de D4x Amu donde Amu el campo electromagnético está acá al medio por J1 en este caso vamos a centrarnos en J1 ahora quien produce Amu lo produce J2 y nosotros sabemos cómo poder calcular el campo electromagnético que viene de una corriente en movimiento sabemos las ecuaciones de Maxwell entonces en este caso simplemente por simplicidad del cálculo digamos que esta es la ecuación de Maxwell la ecuación de movimiento del campo electromagnético del que va a estar aquí al medio y en el gauge de Lorentz que el cual nos quita un término en la ecuación de Maxwell se ve de esta forma de Mu de Mu de Mu a Nu igual J Nu 2 o sea que el campo electromagnético de aquí es el que viene generado por la corriente 2 de tal manera que estamos volviendo en cierto aspecto al caso que teníamos en el primer en la clase anterior que teníamos aquí una fuente de campo electromagnético y aquí la corriente J1 que fluye de izquierda a derecha ahora el problema es cómo calculamos el campo electromagnético y a pesar de que esto no es un curso de teoría electromagnética y es un curso de partículas de hecho en teoría electromagnética los campos electromagnéticos que calculan son mucho más complicados que los que ocurren en este sentido acá porque acá nosotros podemos tomar provecho de que existen las transformadas de Fourier y en ese sentido el campo electromagnético que es lo que queremos resolver que está acá yo puedo irme al espacio de Fourier de A y de J donde las transformadas de Fourier quiere decir que A nu es básicamente la integral de 4k 2pi al cuadrado a nu virgulilla donde el virgulilla es el transformado de Fourier por e a la menos i kx lo mismo para el J2 y aquí me daría cuenta que primero que nada como la ecuación la vamos a poner aquí como la ecuación es de mu de mu actuando sobre a nu J2 nu hago las transformadas de Fourier correspondientes entonces aquí tengo de 4k 2pi al cuadrado perdón por A virgulilla nu e a la menos i kx igual a la integral de 4k de 2pi al cuadrado J virgulilla este era el 2 por e a la menos i k nu estas derivadas son derivadas espaciales eso quiere decir que no van a afectar a k son básicamente unas constantes para k y lo que significa que bueno tengo mi término de integral esto no se ve afectado por las derivadas y lo único que se ve afectado por las derivadas son las exponenciales y eso desde el punto de vista de las derivadas cada exponencial me va a botar un menos i k entonces me queda un menos i k al cuadrado el i al cuadrado me queda un signo menos y el k cuadrado me queda como un k bueno me queda k por k me queda k cuadrado y aquí al otro lado nos queda también la integral por bueno me falta el e a la i menos i kx y aquí me queda el otro nu menos e a la i kx entonces aquí podemos ver que para que esto funcione yo necesito que a nu por menos k cuadrado tiene que ser igual a j2 nu y por lo tanto el campo electromagnético o por lo menos la transformada de Fourier del campo electromagnético tiene que ser desproporcional a la transformada de Fourier de la corriente partido por k cuadrado y ahí está resuelto el problema no no está resuelto el problema porque ahora falta destransformarlo los efectos pero esto es lo que uno podría hacer en el serio electromagnético ustedes calculan campos mucho más complicados porque las corrientes son más complicadas aquí estamos en el mundo más un poco más simplecito entonces del punto de vista técnico cuando yo calculo la transformada de Fourier del campo electromagnético según una fuente j2 yo aquí me aparece este término y este término va a ser común e independiente básicamente del j2 nu de hecho este término formalmente se le conoce como la función de Green o propagador del campo electromagnético da lo mismo el valor de la corriente yo siempre lo tengo que multiplicar por ese término y voy a poder calcular la transformada de Fourier del campo electromagnético en ese sentido es genérico ahora el problema es que estos términos perdón estos términos que están acá que ahora encontramos a mu lo tenemos que meter a mu y empezar a jugar con muchas integrales en parte no vamos a hacer todas las integrales porque no es necesario pero sí para que tengan la idea de lo que está pasando entonces tenemos la transformada de Fourier del campo electromagnético necesitamos meterlo acá para encontrar el a mu y el a mu meterlo en la expresión de la transición y eso es lo que hacemos entonces si tenemos la amplitud de transición y aquí aparece el a mu metemos el a mu que es todo este corcho que está acá dentro de la integral y después nos damos cuenta de que formalmente tenemos un a mu a mu supra mu y un j2 sub nu con el nu bajo lo vamos a descomponer en una métrica simplemente para que nos queden los dos cuadrivectores hacia arriba entonces ahí volvemos a meter esto aquí y lo bueno es que también podemos hacer la transformada de Fourier del J1 de tal manera que se transforma en J1 virgulilla por un K' porque ahora hay otro parámetro K E a la menos y K' X y claramente nos aparece otra integral porque es la integral del otro también entonces aquí tenemos una integral en espacio dos en momento acá a pesar de que son muchas expresiones que todavía son arbitraria en cuanto son abstractas es uno de los principios bonitos que nos indica o que nos va a indicar que cuando tenemos ondas planas y las integramos sobre todo el espacio ya sea en espacio de momentum o en espacio de configuración espacial exponenciales complejas se transforman en deltas de Dirac en cuatro dimensiones si estamos integrando en D4 si en D3 en tres dimensiones lo que sea porque una de las formas de representar una delta de Dirac es en términos de exponenciales complejas entonces primero que nada para verlo aquí del punto de vista directo de la ecuación y no tener que desarrollarla si yo integrase sobre dx los únicos términos que dependen de x es este y este todo el resto depende de k o k' eso significa que si yo integro sobre dk4 esto me va a tirar una delta de Dirac entre k y k' lo que significa que k y k' tienen que ser una menos la otra para que funcione para que sea una delta entonces primero que nada si hago eso yo voy a obtener una delta que me dice que el momentum que está en la pata del fotón tiene que ser igual al momentum que llega abajo que no se pierde momentum por otro lado cuando yo incluyo la información de que mis campos externos son ondas planas me van a aparecer otras dos deltas de Dirac una delta de Dirac que me dice que el momentum p1 menos el p3 es igual a k y otra que me dice que el momentum p2 y el momentum p4 son iguales a menos k de tal manera y esta es la definición deltas de Dirac para que la para que la consiga de tal manera que el solo hecho de que estemos trabajando con ondas planas en parte nos asegura que la energía el quadri el quadri momentum se conserve el flujo de cuadri momentum o sea la pata interna por un lado cuando la p1 se separa en la p3 y en la k tienen que mantener que el quadri momentum se conserve y lo mismo con las patas de abajo con el momentum k eso nos va a dar en pie para poder visualizarlo mejor en el caso de las ondas planas para las corrientes si con la corriente 1 que era n1 n3 lo que habíamos tenido antes de la de la clase anterior pero si le saco la transformada de Fourier a este término este término básicamente me va a arrojar que la transformada de Fourier de j1 n1 n3 el mismo término de antes una delta de Dirac p1 menos p3 más k que es la que les estoy mostrando por ejemplo acá y la otra corriente al considerar ondas planas nos va a tirar esta otra delta de Dirac que no la escribí pero es reemplazar los mismos términos básicamente ¿por qué me equivoqué? no es una es con más k ahí o al revés sí porque las puse bueno ahí se ven como que todas están iguales pero es básicamente cuando tú escribes la la exponencial con del j1 j1 mu por ejemplo el j1 mu que está acá transformada de Fourier va a llevar acompañado un menos i k prima x lo que te va a dar es básicamente a grosso modo por eso nos estamos saltando más integrales como eso por e a la menos i p1 menos p3 más k por ejemplo por x y cuando aplicas la integral de x es tirada de él entonces el signo básicamente uno tiene que hacer el seguimiento de la exponencial aquí me puede haber equivocado en un signo por convención por deformación de que siempre la cosa es que el momentum en un vértice la suma de todos los momentum en un vértice cuando son todos entrantes suman cero o sea si este p1 p2 p3 p1 más p2 más p3 es igual a cero porque están todos entrando o entrando o saliendo si yo le doy le cambio la flecha le tengo que poner un signo menos básicamente lo que estoy diciendo es que quiero asegurarme de que haya conservación de momentum y básicamente las corrientes junto con las transformadas de Fourier de las corrientes nos asegura de que cada vez que hay un vértice el momentum se va a conservar se divide se suman pero el momentum entrante y el saliente van a ser exactamente igual entonces eso por un lado nos enseña que existe la conservación del momentum y el momentum que lleva el fotón el K va a ser en este caso digamos a grosso modo camu al cuadrado camu camu en la variable de Mandelstam T por eso se le llama el canal T ya entonces si perdón y después de todas estas expresiones que están acá está fea yo agrego me doy el trabajo de transformar las corrientes en corrientes de ondas marciales ondas planas perdón y saco las deltas de Dirac correspondientes yo voy a obtener esta expresión para la amplitud de transición donde T va a ser menos I 2 pi a la cuarta delta a la cuarta P1 más P2 menos P3 menos P4 por las normalizaciones por el término que estaba asociado a lo que estaba asanguchado en la corriente el término del asanguchado del otro lado de la corriente y el término del medio que era lo que salía del campo electromagnético el propagador del campo electromagnético que se le conoce y si se acuerdan en algún momento nosotros vimos que uno puede generar lo que se llama la amplitud de scattering donde esto eran como 2 pi a la cuarta por una delta delta de la suma de los momentos por un término que era I a la M donde eso se le conoce como la amplitud de scattering que es básicamente la amplitud en el espacio de Fourier en el espacio de momento y eso es lo que encontramos acá que básicamente todo este término todo este término que sobra más los correspondientes I a la algo forman la matriz M ¿ya? que sería la amplitud de scattering porque todo lo que esto que sobra aquí hay que ponerle un I y yo los puedo juntar de tal manera que me dé ese término ¿ya? ¿qué es lo interesante de la matriz M? o sea de la amplitud de scattering y la amplitud de scattering a este nivel nosotros simplemente por darle un laranjiano que esté escrito de una forma similar a la de escalar QED yo podría escribir la amplitud M sin necesidad de hacer la integral en K la integral en X la integral porque al ser ondas planas no se repite o sea se repite pero hay que hacer dos veces el mismo cálculo ¿ya? entonces y eso es lo que da pie a lo que se conoce poder hacer el cálculo con el con básicamente con las reglas de Feynman y con bueno las reglas de Feynman en general o diagramas de Feynman porque yo voy a poder agarrar un diagrama y transformarlo de forma directa a una amplitud de scattering sin tener que pasar por la transición por la amplitud de transición la integral y todo el asunto o sea básicamente si yo veo ese diagrama que está acá Fi1 Fi3 Fi2 Fi4 pongo los momentum de entrante y saliente y veo viene la partícula E hay un vértice entonces la amplitud M tiene un vértice después ese vértice se conecta al otro vértice a través de una partícula que es interna una partícula virtual una partícula que no es pata externa simplemente apareció y desapareció en el proceso tengo que escribir un propagador y posteriormente tengo el último vértice directo si yo tuviese que escribir el diagrama ahora vamos a hacerlo distinto imagínense que tenemos este diagrama tengo el el escalar que llega aquí que se aniquila con otro escalar con un antiescalar sale un fotón y salen mis partículas pa pa este es el conjugado y este es el phi ¿ya? el y bueno los momentum P1 P2 el momentum K el momentum P3 el momentum P4 yo podría decir bueno voy a calcular mi amplitud de de scattering y sería vértice y los vértices eran menos I Q y dentro iban los momentum cuando era así en horizontal era P1 más P3 más P3 aquí va uno entrando y el otro entrando aquí era uno entrando y uno saliendo entonces hay uno que cambia signo entonces esto va a ser P1 menos P2 mu sería el primer vértice lo da al medio que es el propagador que el propagador es menos eta mu nu partido por K cuadrado que después tengo que determinar cuánto es K cuadrado y después viene el último vértice y el último vértice también era menos I Q y de la misma manera que era acá abajo con el P2 P4 uno entra y el otro sale y siempre el vértice era con la suma entonces aquí va a tener que ser P2 menos P4 nu y ahí tengo la amplitud donde K cuadrado claro donde K cuadrado en principio es igual a la variable S perdón no es T porque aquí los momentos se están juntando y sería igual a P1 más P2 al cuadrado que sería la masa del escalar 1 al cuadrado más la masa del escalar 2 al cuadrado más dos veces la energía 1 la energía 2 menos el momento es que estamos en un centro de masa por ejemplo y ahí uno ya sabe lo que es la amplitud que es una cosa importante de la amplitud si lo vemos desde el punto de vista de las transformaciones de Lorentz aquí tengo un índice mu con un índice mu aquí tengo un índice nu con un índice nu este objeto es un objeto que es invariante de Lorentz estamos calculando un proceso que da lo mismo en qué marco de referencia lo calculemos esta es la amplitud por la que va a funcionar después hay que proyectarlo a los momentos iniciales y finales ahí depende del marco de referencia pero del punto de vista del cálculo si ustedes ya calcularon una vez este diagrama no es necesario que lo vuelvan a recalcular porque pueden ya sea reemplazar los términos o construirlos sin necesidad de pasar por la transición de amplitud y darle para adelante por eso también hay mucho se puede automatizar el cálculo de diagramas de Sparma de amplitudes con software y cuando los modelos son muy complicados que son cientos de miles de diagramas no tienen ahí una persona calculando a lo loco sino que se encarga de un computador ya entonces ahora vamos a empezar a adentrarnos en la parte de lo observable eso era un ejemplo que más adelante lo vamos a recuperar o sea en el caso anterior si quisiéramos hacer el caso perdón me faltó el caso donde tenemos los momentum cruzados tendríamos que intercambiar el P4 con el P3 básicamente y ajustar el K para que sea el momentum que pero ya hemos calculado una amplitud de escáter ahora todavía no sabemos para qué nos sirve la amplitud de escáter y para eso vamos a entrar ahora en la parte de los observables los observables en física de partícula en principio aparte de poder medir la energía y el momentum de las partículas salientes también vamos a querer sacar cantidades que se puedan estimar en parte por ver cómo es la dispersión de partículas cuando interactúan entonces en este caso los experimentos en principio tipo el colisionador de partículas o lo que sea va a poder medir lo que se conoce como la tasa de decaimiento o la tasa de desintegración que quiere decir cuando una partícula está quieta o quieta o movimiento de repente se desarma en varias partículas o lo que se conoce como la sección eficaz de scattering o con otro apellido sección eficaz que básicamente nos dice que si yo lanzo partículas contra un target un objetivo estas partículas al interactuar con ese objetivo cómo se van a dispersar y la distribución angular me va a entregar información de cómo están siendo afectadas esas partículas qué tipo de interacción qué tipo si fue un fotón si fue un bosón Z un W un neutrino lo que sea que esté pasando cómo se ve afectando también es importante que en la sección eficaz yo lanzo partículas y van a haber muchas partículas que siguen de largo también la razón de cuántas partículas pasaron de largo con cuántas se desviaron nos va a dar también una indicación de la intensidad de la interacción o sea si yo lanzo dos partículas y las dos interactúan eso quiere decir que una interacción es una intensidad grande pero si yo lanzo dos partículas y siempre pasan de largo básicamente casi no están interactuando como en el caso de los neutrinos ellos pasan atraviesan la tierra el sol lo que sea casi sin interactuar mientras otras partículas como la luz apenas encuentran una partícula cargada se detienen por eso básicamente yo puedo poner mi mano y no ver lo que está detrás todos estos fotones que están siendo emitidos desde el reflejo de la pantalla están siendo absorbidos por mis electrones que están en mi mano ya entonces ahora nos vamos a centrar por ejemplo en la tasa de caimiento entender que uno mide con una tasa de caimiento entonces como les decía recién una tasa de caimiento va a referir al acto donde tenemos un estado cuántico y se divide en otros estados cuánticos pero es un estado cuántico de una partícula no es un estado cuántico construido con dos partículas ni nada es solamente una partícula que se desarma la tasa de decaimiento probablemente tal va a ser nos va a dar información del número de decaimientos que ocurre por unidad de tiempo o sea no es lo mismo dejar una partícula y que desaparezca a una hora a que desaparezca en diez mil millones de años o que viva nanosegundos y se desarme eso sería el tiempo que le estoy diciendo sería el tiempo de vida media de vida de decaimiento pero la tasa de decaimiento sería el inverso de eso cuántas cuántas partículas decaen por segundo o por unidad de tiempo un caso interesante es el caso del decaimiento del muón el decaimiento del muón formalmente en lo que se conoce actualmente su decaimiento más común es que el muón se desarma en un neutrino muónico en un electrón y en un antineutrino electrónico pero por otro lado el decaimiento del muón ayudó a entender también cómo funciona la relativa especial ya que se dan cuenta de que muones producidos en la tierra vivían del orden de los nanosegundos mientras que los muones que venían desde los choques de rayos cósmicos de la alta atmósfera como venían con más energía se demoraban mucho más tiempo y terminaban decayendo a nivel del mar por ejemplo lo que daba pie a entender lo que era la dilatación temporal entre más rápido venía el muón más se demoraba en decaer siendo que el decaimiento era una propiedad intrínseca de solamente por ser muón entonces también ayudó a entender la relativa especial en ese contexto bueno entonces como estamos hablando un poco de la parte experimental el físico experimental de partículas cuando empieza a observar partículas las quiere caracterizar cuáles son sus etiquetas para poder entender qué la está afectando y cómo esos efectos están relacionados con otros fenómenos entonces por ejemplo en el aquí justo no se ve porque está el video y por eso lo da hasta la otra ahí pueden entrar al PDG que es el PDG el Particle Data Group no es el partido de la gente ni nada y en este en este en ese sitio van a poder encontrar la última información sobre observables de partículas en este caso por ejemplo si ustedes agarran la entrada del muón van a ver que el tiempo de vida media del muón está por día a la menos 6 segundos es lo que tarda un muón en decaer pero también hay otros parámetros relacionados como el momento magnético anómalo diferencias cómo decae porque una cosa es que yo les digo que se demora día a la menos 6 en decaer pero usualmente los neutrinos salen más alineados con el muón que el electrón y cosas así o sea cuando yo tengo un muón moviéndose aquí los neutrinos tienden a salir derecho y el electrón sale en las direcciones más perpendiculares todo eso da información del tipo de mediador que está sucediendo ya entonces aparte de eso también está lo que se conocen con las probabilidades de decaimiento entonces casi en un 100% el muón le gusta decaer en neutrino mónico antineutrino electrónico y electrónico pero raramente hay otros tipos de procesos que son capaces de ocurrir y eso son también que enseñan física más allá del modelo estándar como en este caso son procesos que violan el número de familias o sea que tenemos un muón que al decaer produce dos fotones y un electrón que sigue siendo un leptón se sigue manteniendo la carga eléctrica pero el tipo de partícula cambió de algo que era muónico o algo que era electrónico es muy raro es muy raro el proceso porque hay una cota superior que nos dice que tiene probabilidad de día a la menos 11 de suceder o por lo menos se tiene la certeza de que de día a la menos 11 para abajo podría suceder ese proceso a medida que avanzan los experimentos esas cotas se van bajando y se van haciendo más pequeñas pero con suficiente estadística pueden empezar a aparecer esos procesos y eso daría una información importante otro tipo de información que uno puede sacar solamente de estudiar la tasa de caimiento son con las partículas que pensamos que son estables por ejemplo el protón lo observado con el protón es que tiene un tiempo de vida media superior porque todavía no hemos visto un protón decaer con todos los experimentos solamente tenemos una cota inferior al tiempo de vida media que nos dice que el protón vive más allá de 10 a la 31 o 10 a la 33 años esos son varios órdenes de magnitud más grandes que la edad del universo por supuesto porque si el protón tuviera un tiempo de vida menor que la edad del universo nos empezaríamos a desarmar de la nada nos quedaríamos sin protones entonces en este sentido el estudio de estas partículas que son tan longevas puede estar asociado a poder estudiar procesos que se llaman teorías de gran unificación que tratan de unificar todas las fuerzas electromagnéticas fuertes débil gravedad en una única fuerza y también nos ayudan a entender procesos que están relacionados con física más allá del modelo estándar ya sea el hecho de que el protón sea tan longevo tal vez está relacionado a que la materia oscura también sea tan longeva que sea casi estable tal vez los dos procesos están relacionados por un mismo factor común y claramente para estudiar los procesos de caimiento del protón hay muchos tipos de canales y ahí pueden ver en el mismo link que le envié que está en la diaposición anterior pueden ver ya para ir cerrando esto de los descaimientos porque la próxima clase mañana de hecho vamos a empezar a calcular una tasa de caimiento porque ya sabemos más o menos cómo poder construir una amplitud M vamos a ir con calma vamos a tratar de calcular cómo sacar un valor ya entonces por otro lado o sea de forma complementaria a la tasa de caimiento cuando ustedes han estudiado en los cursos de ecuación diferenciales estudian el decaimiento exponencial entonces básicamente el decaimiento exponencial se le llama decaimiento en parte porque está relacionado con el decaimiento radioactivo que básicamente nos da una indicación de la evolución del número de partículas que potencialmente pueden decaer a medida que avanza el tiempo entonces la ecuación diferencial para este tipo de cosas es que yo tengo que la tasa de desaparición de mi número de partículas es proporcional a una constante por el número de partículas y eso nos da que a medida que pasa más el tiempo el número de partículas va decreciendo de forma menos gama donde usualmente si el tiempo pasado es uno partido por gama eso se le llama el tiempo de vida media entonces este factor gama es lo que es la tasa de caimiento mientras que el factor tau es el tiempo de vida media de una partícula o de un grupo de partículas ¿cuál es la relación entre una y otra? es que vamos a poder relacionar por lo menos la tasa de caimiento directamente con el módulo cuadrado de la amplitud m porque esa es la que va a estar relacionada con la parte intrínseca de la interacción entre partículas ya entonces para caracterizar la última parte por ejemplo si nosotros tenemos una partícula que desintegra a un par pero no necesariamente siempre es el mismo par o sea el mismo tipo de partículas ya que una partícula al módulo le gusta decaer 99% de las veces en el modo que les dije electrón antineutrino neutrino y un 1% en otro proceso yo tengo que considerar que el ancho de caimiento total o la tasa de caimiento total incluye ambos procesos la suma de ambos procesos porque ya sea decae por una o por otra pero va a ir disminuyendo de forma más rápida a que solo a que el caso donde solo decaí es en un tipo o sea si yo tengo una caja con 100 bolitas y de esas 100 bolitas cada 5 minutos desaparecen 5 porque se transforman en bolitas rojas eso me diría que la tasa de caimiento es de 5 por darle un valor si tengo 10 bolitas o lo que sea pero si de esas bolitas azules originales también cada 2 minutos decaen en verde yo tengo que considerar el decaimiento de las que pierdo transformándose de azul a rojas y de las que pierdo porque se transforman de azul a verdes y eso es lo que se conoce como el ancho de caimiento o la tasa de caimiento total que es la suma de todos los anchos que van por modo de caimiento de las que se van a las bolitas azules y de las que se van a las bolitas rojas y eso por ejemplo en el caso del Higgs que una partícula que se acopla o sea que está que el tamaño de su interacción depende de la masa de las partículas al Higgs le gusta decaer grandemente en partículas pesadas más que en partículas ligeras si yo agarro esto el ancho total la tasa de caimiento total y lo paso dividiendo yo voy a obtener una cantidad que suma 1 y eso es lo que se conoce como el branching ratio que es la fracción de decaimiento que es básicamente una probabilidad que nos dice que entre más cercano a 1 es más probable que esa partícula vaya a parar en ese estado que a las que tienen valores menores ¿de qué puede servir eso? en principio del punto de vista más técnico cuando se estaba estudiando al Higgs y sus posibles anchos de sus posibles canales de decaimiento era difícil saber dónde era mejor buscarlo o no si no se sabía el valor de su masa porque era el periodo que se estaba buscando el Higgs entonces no se sabía dónde estaba entonces había que estudiar y calcular por ejemplo los branching ratio las probabilidades de decaimiento a las distintas partículas posibles para saber y optimizar la búsqueda en un colisionador de qué tipo de partículas deberían aparecer en mayor o menor medida para ajustar mejor el análisis entonces por ejemplo si el Higgs hubiera sido muy pesado que quiere decir que estuviera por acá la mayor parte de las veces le gustaba desintegrarse en dos bosones doble D era muy ligero le gustaba desintegrarse en dos bosones en dos cuartos tipo B porque el mayor y una cierta fracción de la otra pero el Higgs estaba acá donde había una taza grande que le gustaba decaer en fotones en gluones y en y en cuartos B en la mayor parte es cuartos B el gran problema es que el colisionador el LHC es una máquina que colisiona protones entonces está lleno de señales tipo cuartos entonces lo hace muy sucio para verlo o sea el fondo del otro proceso le gana a la señal venida por el Higgs y al final se terminó buscando el Higgs los primeros indicios eran una emisión de dos fotones con una masa o sea con una energía combinada de 125.10 Gb después más adelante vamos a ver hay un gráfico bonito cuando con la evolución de los datos y cómo los datos están con el fondo y de repente empieza a aparecer la señal de fotones sobre el fondo entonces por ejemplo estudiar las tasas de caimiento y los branching ratios y y los los tiempos de vida media ayuden en principio ya sea a entender lo que le está sucediendo a los procesos quienes generan los procesos la intensidad de los mediadores de las interacciones que hay pero aparte nos ayuda a diseñar como diseñar un experimento ya que no es lo mismo una partícula que decae en nanosegundos se desintegra en nanosegundos que en milisegundos o en día a la 33 años ya que no podemos usar el mismo aparato para medir en todos los casos y bueno y como ejercicio porque mañana lo vamos a hacer o sea mañana lo vamos a necesitar hagan un repaso de si tengo una partícula en el marco de referencia como decae en 2 o en 3 porque eso es parte del ahora nos vamos a meter más que en el 2 en 3 nos vamos a meter en lo que está en el medio lo que genera esas partículas y eso vamos a parar aquí la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación